El Toro El Toro La vaquilla colorada que en su mente la tenía Andando por los corrales navegando noche y día Tornaba los paredones con la cola levantada Se echaba la cola al hombro y de gusto le bramaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamá y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamá y se le quedaba Aquel buey de la barranca con eso lo traicionaron Y el Toro Prieto y el Moro al barranco lo aventaron Al novillo despuntado también lo mandó al infierno Porque por la culpa suya arrastraba hasta los cuernos Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamá y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamá y se le quedaba Y ya se reventó el columpiado Donde ella se columpiaba ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe Y ándale con la columpión Saque el polvo como la chava Y arrepunte la mocha que está cara a la pintura El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas hijas, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe Y ándale con Miguel López Nacia Bailada de Natrina Y acuérdese de esta talla El que anda al enamorado Y no tiene que gastar Échale en un balde de agua Como un perro a revocar Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe Y ándale con Miguel López Y ándale con Miguel López Y ándale con Miguel López A ver si bailan las cuerdos Y me atasco hasta la dirección Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe Ahí va la loba del mar Le dicen los que la vieron A mí ya ni daño Me hace ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar Le dicen los que la vieron A mí ya ni daño Me hace ya mis burros se murieron Te dije chata y te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Ya me le tomo a Joaquín Vámonos pa' la mesa Sí, ya se pasa el caballo ya Una vieja chismolera Al salir de su cacal Le dijo a su compañera Ahí va la loba del mar Una vieja chismolera Al salir de su cacal Le dice a su compañera Ahí va la loba del mar Le dije chata y te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Vámonos pa' la cosa Vámonos pa' la cosa Vámonos pa' la cosa Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Como que te vas, te vas, como que te vienes, vienes Pero ay que carita me hace parecer que me mantienes Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Gracias por ver el video